Buenos días, familia. ¿Cómo está? Dios te bendiga. Estaba Bermuda oficial. Oye, súper, súper contento que estés aquí compartiendo conmigo, ¿verdad? Que siempre das play. Gracias por el apoyo. Muchas gracias. Las cosas se están poniendo bien calientes en Rusia. Sucede que el presidente Vladimir Putin, vamos a subir esto aquí, eh, ahora mismo está amenazando de activar su armamento nuclear, ¿ok? Como ustedes saben, Estados Unidos ya ha implantado muchas restricciones, inclusive bancos americanos en la Rusia ya no funcionan. Hay miles y miles de personas que no pueden utilizar su dinero. Pero, sí, ¿qué sucede? Que hay personas que tenían dinero guardado en bancos de los Estados Unidos allá en Rusia. Por ejemplo, vamos a mencionarte un banco, un Huntington Bank, un PNC Bank, PCM Bank. Hay tantos, hay tantos bancos, ¿verdad? Bueno, pues hay sucursales alrededor del mundo. Pues una de las sanciones es que ahora cogieron todos los bancos, que son bancos americanos, que están allá en Rusia, no están funcionando y frisaron las cuentas. Así que ninguna persona en Rusia que tenga dinero, un banco americano la puede sacar. Entonces, yo pienso que es algo fuerte, porque ¿qué tiene que ver las personas civiles? Se están viendo afectadas por una decisión que está haciendo el gobierno de Rusia. Entonces, hay personas que en estos momentos necesitan comprar alimentos para su familia, para pagar los piles, el agua, la luz, todo lo que tienen que pagar y están en stop. Entonces, hay muchas personas que dieron, ah, esas sanciones no van a afectar. Están afectando mucho, porque entonces ahora muchas otras naciones ya no están cooperando con Rusia. Pero, ¿qué está haciendo Rusia? Rusia, ¿qué está haciendo Vladimir Putin? Más, más recio. Entonces, mira aquí, él activó su armamento nuclear. Pero mira esta foto aquí, una foto que se tomó del satélite. Dice, imagen satelital de un convoy ruso. Miren todos esos carros, ¿verdad? En las afueras de las capitales de Kajiv, de Ucrania. Inicialmente, hoy se había estimado un estrecho de 17 millas, pero ahora chequéate. Pero ahí indican que son 40 millas de largo. Tú sabes lo que es 40 millas de distancia. Y todos esos son soldados ruso. Información oficial reciente indica una preocupación por el incremento de las muertes de civiles, ataques a ciudades y del tamaño del convoy. Se cree que con los refuerzos de Rusia en los próximos días van a consolidar su posición en Ucrania, aplastar la resistencia. Verdaderamente, ustedes saben lo que son 40 millas de convoy. Esos son, pueden ser tanques, pueden ser troces, carros con armamento llenos de soldados. 40 millas, eso es mucha distancia de soldado. Así que cuando esto desea romper, que Rusia diga, ahora es que vamos, pla, 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 pla. Eso va a ser un caos, una destrucción horrible. Inclusive ya Vladimir Putin alistó que pusieran ready las armas nucleares. ¿Qué pasa? Que los anónimos comenzaron a batallar en contra de Rusia y hackearon varias páginas que le pertenecen a Rusia, que son muy importantes de gobierno. Obvio que Rusia logró recuperar todas las páginas que hackearon, pero el movimiento de los anónimos es un movimiento mundial. Hay gente americana, hay gente puertorriqueña, hay gente mexicana, dominicana, venezolana. Esto es algo que no tiene bandera. Y esto es un movimiento gigantesco. Y lo que van a hacer es que van a estar tratando de dañar todo el grid electrónico para que Rusia no tenga luz. Entonces ahora son, ahora va a tener que lidiar con esta gente que no es tan fácil. Esto está apretando. Vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia. Muy feo, muy feo lo que está sucediendo. Pero vamos a mantenerlo al tanto de lo que está pasando. Si quieres cooperar con este ministerio, regálame tu like, comenta y comparte. Déjame saber lo que tú piensas allá abajo en la sección de los comentarios. Dios me lo bendiga y nos vemos en el próximo video.